A pesar de que David Delfín está alejado de la vida pública y la última vez que pudimos verle fue en el funeral de Bimba Bosé, el diseñador no ha abandonado su vida social y ha aprovechado el buen tiempo de la capital para reunir a sus amigos más cercanos y celebrar la primavera. Hasta la Casa de Campo de Madrid se han trasladado la cuadrilla del diseñador, entre los que figuran Rosy de Palma, Viviana Fernández y Baabuc o su exnovio, el televisivo estilista Pelayo Díaz. Bajo el sol y en familia han disfrutado de una estupenda comida al borde del lago de uno de los pulmones de Madrid, entre risas, muestras de cariño y complicidad. Retratando el momento han compartido una foto de grupo en sus redes sociales, en la que aparecen todos menos David Delfín y su novio Pablo Saez, pero agradecen su invitación etiquetándole en la imagen. Aunque David fue diagnosticado de tumoración cerebral a mediados del año pasado, afronta la situación con optimismo y discreción, refugiándose en su núcleo más cercano que le han convertido en su mejor medicina.